Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy, hermanos azules. Vamos a estar platicando hoy de algunas noticias porque se habla de un goleador paraguayo quien ha llegado a ser el nuevo candidato para llegar a Cruz Azul como el nuevo delantero que se necesita. Y es que ya de acuerdo a la rumorología, el delantero guaraní se habría sumado a la baraja de delanteros que ha sondeado ya la directiva cementera. Y también junto con ello, pues Cruz Azul está buscando tratar de encontrar algún delantero que resuelva. Así que muchísimas gracias el día de hoy por encontrarse aquí en el canal. Ya les invitamos a que no se olviden de dejar un like, de comentar, de suscribirse y compartir, que bueno, para nosotros es súper importante y la verdad es que creo que eso es algo interesantísimo en el club. Así que vamos a platicar hoy precisamente de lo que se viene hoy para la escuadra y también junto con ello, pues platicar hoy un poquito de las modificaciones que se dan para el club. Así que les invitamos también que si no tienen todavía esa suscripción al canal, pues se lancen aquí abajito en la parte de la descripción para que vayan por también una playera porque nuestros amigos de Camisetas CL nos han dado la oportunidad de que las puedan tener a un precio increíble. Entonces únicamente vayan al link de este video, utilicen mi código de descuento FUTBOLMX y se pueden llevar una playera súper barata, menos de 400 pesitos mexicanos y con el 10% descuento. Entonces es mi código y envío gratis a tu casa. Entonces, pues no lo pienses. Y es que pese a que Cruz Azul ya arrancó su actividad tanto en Liga MX como en la LixCup, la entidad cementera continúa trabajando en la conferencia de la plantilla celeste, destacando que aún buscan la incorporación de al menos un último refuerzo en el presente mercado de fichajes. En ese contexto se sabe que la directiva de Cruz Azul busca la salida del argentino Augusto Lotti, al tiempo que según trasciende insistirá en ubicar fuera del equipo del uruguayo Cristian Tabú, como el objetivo de liberar plazas de extranjeros que le permitan sumar nuevas incorporaciones. En tanto, se sabe que la urgencia en Cruz Azul apunta a la contratación de un centro delandero, toda vez que la máquina necesita un goleador que brinde garantías para erradicar la marca de falta de contundencia que el equipo ha acusado en las últimas temporadas. En ese sentido, el pasado lunes trascendió que Juan Ignacio Dineno habría regresado a la órbita de Cruz Azul. El tiempo que se destacó que Pumas le daría la salida al delantero argentino sería por 7 millones de dólares. Y colocan ya hoy en la órbita a Gabriel Álvalos en la órbita de Cruz Azul. Y es que alrededor de la rumorología, en las últimas horas, apareció en escena un nuevo candidato para llegar a Cruz Azul, Gabriel Álvalos. Y es que de acuerdo con diversas versiones en redes sociales, el delantero paraguayo se habría sumado a la baraja de delanteros que habría sondeado la directiva cementera. Y es que sobre la opción se destaca que el ataque guaraní de 32 años, quien actualmente milita en Argentinos Junior, se presenta como alternativa tras recomendación del Capitán Celeste Juan Escobar, al tiempo que se presume que el goleador es del agrado de los dirigentes cementeros. Por otra parte, cada puntalga de Gabriel Álvalos estuvo en la mira de León en el mercado de paz del verano pasado. Sin embargo, la operación no se logró concretarse. En tanto, se recuerda que en 2021 el delantero guaraní también fue opción para reforzar a los Pumas de la UNAM. Así que vamos a ver cómo se cierra este tema con el mercado de fichajes, cómo se cierran estas negociaciones y veremos qué otras modificaciones hay dentro del club. Así que esta es un poquito de la información la que se viene hoy por parte del equipo, así que ustedes también déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios sobre lo que piensan y las modificaciones que les gustaría ver en el equipo. La realidad es que Cruz Azul va a tratar de ir a por un futbolista más. En la delantera es evidente que necesitan algún jugador que valga la pena, que cierre aspectos y que obviamente aporte bastante y ya veremos por ahí si se puede llegar a alguna opción interesante. Pero esta es la información que se viene hoy por parte del club, así que ya también les agradecemos muchísimo. Que no se olviden de dejar su like, que no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, que bueno, para nosotros es súper importante y desear lo mejor en ese sentido. Así que cuídense bastante, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.